Sí, este año hemos venido, ya el año pasado digamos se presentó la rueda niveladora ancha entonces que enrola el maní, aparte de tener más flotación la rueda para los terrenos un poco más guadalosos, tiene más flotación entonces no se entierra la rueda con respecto a la anterior que era angosta que por ahí se enterraba cuando había barro y bueno, y aplasta menos el maní, la anterior y esta ya lo rola bastante bien y se nota un cambio significativo y bueno, y hacía rato que veníamos pensando que por ahí estos últimos años los maníes se han desarrollado bastante, entonces se vino pensando en el tema de rolarlo al maní, digamos, aplastarle la planta y bueno, ahí se nos ocurrió la idea de poner, hacer en el mismo eje principal que sostiene la máquina agregarle dos ruedas más y todas anchas y entonces hace de rolo, rolador entonces te lo aplasta y entonces entra en el acarreador ya un poco más la planta más achatada y va a los peines invertidores y invierte mucho mejor la máquina ¿Viste comparaciones si tenés algún número al cual podemos asirnos de una tecnología versus otra tecnología? ¿Qué ganancia tengo? ¿Qué ventaja tengo? y la ventaja es que al estar mejor invertido siempre hay más ventaja a un maní que esté medio acostado y la chaucha en contacto con el suelo si uno se demora en la trilla, por ahí puede haber pérdida posiblemente estemos haciendo un remover de hileras triple pero vamos a ver si lo probamos en esta campaña ¿Cómo sería este equipo? Es un removedor tipo recolector con chasis, lógico, rebatible y un recolector con un sistema especial ¿Cuánto haces de... es para hacer, digamos, una andana? Es para hacer tres andanas a la vez es un triple, un triple ¿Qué venta has tenido en esta campaña 2015-2016? y la comparemos con otra para ver la dimensión de la caída de esto, digamos, la falta de renovación Bueno, este año nosotros hemos vendido bien pero los últimos tres años venían en baja era bastante en baja los últimos tres años fueron bajando y el año pasado se vendieron 18 máquinas nada más y este año ya se levantó y vendimos más o menos 70 máquinas ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós